¡Suscríbete! Como muy bien adelantaba Rosario, hace 15 días que comenzaron las clases en todo el país y BTV Noticias fue a conocer una escuela rural para ver justamente el ámbito y conocer las historias de la maestra, la auxiliar y los alumnos que ahora más adelante vamos a compartir con ustedes. Pero antes los invito a conocer la generalidad globalmente cuántas escuelas rurales hay en nuestro país. Como estamos viendo en pantalla hay 1.085 escuelas rurales en todo el país. Casi la mitad de las escuelas públicas son rurales. Y estas escuelas, ahora en la próxima placa vamos a ver, tienen un total de 18.500 niños en todo el país. Cuando hablamos de escuelas rurales estamos hablando justamente, hacemos referencia a escuelas que son unidocentes. Significa que tienen un profesor solo, en este caso un maestro solo. Y en el aula están todos los niños juntos. Cuando digo todos juntos, desde nivel 4 hasta sexto año de la escuela. Hoy fuimos a conocer la escuela número 7 de Canelones, que es un paraje que está lindero a los cerrillos y también un pueblo que se llama Las Brujas, se llama Paso del Bote. Y allí conocimos a Rosana. Rosana es una maestra montevideana que trabajó en nuestra capital 19 años. Y por una decisión familiar y personal decidieron viajar hacia el interior, hacia el ámbito rural justamente, para trabajar en una escuela rural. Y los invito a mirar juntos la historia de Rosana. Hace 5 años que trabajo en esta escuela, en Paso del Bote, y yo vivo ahora actualmente en Las Brujas. 19 años trabajaste como maestra en Montevideo. ¿Cómo surge esa idea y la necesidad de venirse a lo rural? A muchas maestras nos pasa que lo que es la educación rural es como algo pendiente en la vida del maestro. Tenemos instancias de formación en la carrera, en donde visitamos a veces por un corto periodo, por un mes, una escuela rural o por una semana, de acuerdo a los planes de estudio. Y siempre la escuela rural tiene cosas especiales. Y bueno, está como el deseo de poder desarrollar la carrera docente en un medio como este. Esta escuela es una escuela unidocente, yo soy la maestra directora y actualmente tiene una matrícula de 22 alumnos. Estos niños son de todos los grados, hay niños de inicial 4 hasta sexto. Tiene la particularidad de que justamente todos los niños aprenden conviviendo en la escuela, todos los grados, y eso le genera al aprendizaje como otros matices. Los compañeros más grandes van transmitiendo a los más pequeños las rutinas, los hábitos, los valores, la convivencia, lo que es la convivencia en la escuela rural. ¡Corre la bici! Ahí Rosana nos comentaba justamente cómo se trabaja, cómo llegaba y cómo había llegado ella justamente a la escuela número 7. Pero también nos comentó cómo trabajaban didácticamente, cómo era la rutina en la escuela número 7. Puntualmente nos decía que de las cosas buenas y especiales que tienen las escuelas rurales es que si leían y trabajaban sobre la tierra, salían afuera, escarababan y podían tener el contacto con ella. Si leían sobre aves, también podían salir afuera a escuchar el sonido de los pájaros. Y como novedad, tienen una huerta que no solamente plantan allí, sino que también comen esos alimentos y también cocinan. Se intenta de que todos los espacios de la escuela se puedan desarrollar los aprendizajes. Entonces, toda la escuela es como un gran laboratorio y todos los espacios nos enseñan cosas. Tenemos la oportunidad de poder salir si estamos trabajando en biología o en alguna otra disciplina de las ciencias. Salir a ver si estamos trabajando el suelo. O vamos y escarbamos y miramos el suelo y vemos por dónde corre el agua y cómo pasa la erosión, digamos. Si estamos hablando de los pájaros, podemos salir y mirar los pájaros y escuchar los pájaros. Bueno, hoy estuvimos un ratito en el invernáculo, estuvimos sembrando algunas semillas. Y bueno, ellos ven de dónde viene la comida, qué comen. Muchas veces cocinamos con los niños, con las cosas que sacamos del invernáculo. Es aprovechar las oportunidades que nos da el entorno, la vida y las cosas que ellos también saben. Usted decía de que la educación tiene algo especial. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene la escuela número 7 de especial? La calidez de su gente. Es una comunidad muy colaboradora que recibe con los brazos abiertos. Son niños que traen lo que son, lo que son sus familias a la escuela y que saben compartir. Gente trabajadora que cuando se la precisa está. Como es notorio, sobra vocación. La maestra levanta el centro, cabecea, ataja, pero ¿alguien le da una mano? Sí, así es Miguel. La maestra realmente hace una tarea formidable para todos esos niños, que son 22 niños que tienen este año. Pero Raquel es la persona que le da esta mano a la maestra Rosana. Raquel es la auxiliar justamente de la escuela. Hace 30 años que trabaja en esta escuela y hace 10 años que vive ahí. Hace todas las tareas de la escuela, desde que llegan los niños en el Omnius, los recibe, les da el desayuno, espera que la maestra dicte la clase y luego los espera con un almuerzo. La auxiliar, nos contaba ahora que vamos a escuchar juntos, que ha visto generaciones enteras pasar por ahí. También atendió y alimentó a los papás de los niños que hoy están en clase. Yo siempre trabajé, empecé como madre colaboradora y después había una maestra que siempre me decía, entré, entré a trabajar, bueno. Entré para ayudar a mi hija que iba al liceo y para ayudarle para la fotocopia y ahí me fui quedando. Y bueno, ¿cuáles son las actividades que haces como auxiliar acá a la escuela? Y todo, me levanto, bueno, ahora porque vivo acá. Hace 10 años que vives en la escuela. Sí, de mañana me levanto, apronto el mate, después ya abro toda la escuela, después por el ómnibus que viene 7 y media con los niños y enseguida llega la maestra. Y bueno, y ahí empezamos la rutina. Voy al almacén a ser mandado y llame, meto a hacer la comida. Porque yo le di de comer a los padres de ellos, claro, al tener tantos años. ¿Qué significa eso, Raquel, para ti ver generaciones pasar por esta escuela? Ay, divino, divino. Cada día más lindo, me cuesta. Me tengo que jubilar, me tendría que jubilar, pero me cuesta ir. ¿Por qué te cuesta ir? Porque yo qué sé, la quiero como mi casa. Ahí teníamos y conocíamos juntos a Raquel. Pero los grandes protagonistas de esta historia, por supuesto, que son los niños. Y estuvimos dialogando con dos chicas, una de quinto y otra de sexto, que ya está por ingresar al liceo, que se imagina lo que sería esa etapa liceal. Justamente nos contaba cómo es vivir en un ámbito rural, cómo es ir a una escuela rural, y sobre todo cómo es compartir y ayudar a los más pequeños que están dentro de la misma aula. Nací en Tacuarembó, y mamá me trae de mi casa hasta una parada del bondi en la esquina de allá, y ahí tomo el bondi y llego acá a la escuela. Yo de acá, cerca de la escuela. ¿También venís en Omnius? No, vengo en moto o en bici. O en bici. Bueno, ¿y cómo es venir a la escuela? Bien. ¿Les gusta la escuela, la maestra? Cuéntenmelo un poquito, cuando llegan, qué hacen, cuáles actividades que más les gustan. Llegamos un rato hasta que un poco llega la maestra, jugamos y eso, y hablamos. Bien, y tienen clases con varios compañeros de otras edades. Sí. ¿Cómo es eso de estar con compañeros que tienen cuatro años, cinco, seis? Es divertido. ¿Es divertido? ¿Y a vos qué te parece milagroso? Divertido también. Es porque la maestra hizo carteles para ponernos acá, pero ahora como se están rompiendo los cositos, los clavamos en la cartelera. ¿Qué dicen esos carteles? ¿Para qué son? Para ayudar y tener el salón ordenado. Es un encargado. Sí, son encargados de eso. ¿De ayudar a la maestra? Sí. Bueno, acá tenemos un mural, a ver si lo vemos. Cuéntenme quién hizo este mural, quién lo pintó, quién hizo estos dibujos. Lo pintaron la maestra y algunos padres de acá, de la escuela. ¿Y ustedes participaron de esta gran pintura? Sí, porque nosotros hicimos los dibujos. Sí. ¿Cuál hicieron? ¿Están muéstranmelos? Yo hice este y el gatito. ¿Este hiciste tú? Sí, ese y el gatito. Yo. ¿Eso es tú? Sí. ¿Y tú qué pintaste? Yo pinté esta flor. Bueno, ahí veíamos juntos el informe de la educación rural. Una mañana realmente muy amena que pasamos con todo el equipo de BTV Noticias allí. Agradecemos a Rosana, a Raquel, una de las escuelas más antiguas de Canelones. Esa es la tercera escuela más antigua de Canelones. Así que desde ya, muchas gracias. Una mañana muy educativa donde nos trajimos realmente muy buena energía desde allí. Vivencias que son dignas de ser contadas. Nosotros colaboramos con un gran linto de arena y ser compartidas. Muchas gracias, Margeña, por la información. Muchas gracias por esto. Gracias. Es momento de una pausa. Se viene el tramo final a esta edición central de BTV Noticias.